¿Lo ves? ¿Ves lo que has hecho? ¿Lo que he hecho? ¿Crees que no sé cuándo me timan? ¡Que te jodan! ¡Que te jodan, americano! Dame mi dinero. ¿Tu dinero? ¡Que me lo des! Este es su número de teléfono. ¿Lo has escrito tú? ¿Sabías su número? ¡No! ¡Me robaste el dinero! Recuerdo de Roma.